¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Aquí vamos el día de hoy. Por aquí vamos a buscar... ¡Mamá! ¡Mamá, qué teta de tan oscuro! Sí, mami. ¿Tan oscuro? Sí, también. Ahorita nos vamos a buscar un lugar que encontramos. Vamos a ir a ver si está bonito y todo para disfrutar del agua. Hoy es domiquito y nos tomamos este día. Hola mi gente, buenos días. Saludos para todos ustedes. Mira cómo está de lleno aquí. Siempre siguen ahí, porque vete de lados. Hoy nos vamos a una nueva aventura. Así que acompañemos. Está grandísimo, ¿verdad? Ahí siempre comen a los lados. Ajá, está bien grandísimo ahí. Nos vamos a mostrar cómo se mira ahorita el paisaje y el frente para que vean. Muéstrales. Si es que por acá va a ser. Y se va a escuchar lo que yo digo. ¿Por qué? Ya está allá. ¿Y? ¿Sí se escucha? ¿Por qué no echaste el gas? Más para adelante. Se me olvidó. Quiero echado ahí en el rojo, ¿verdad? Sí. Pero allá más adelante. Se me olvidó. Allá más adelante. Le echas. Dijimos que no hay un gasolín para allá. Así que vámonos. Vamos, vamos a disfrutar. Por ahí va la Angie. ¡Angie! Por allá van mis hijas. Así es que pues, ahorita nos los llevamos allá. A ver qué tal. A ver si está bonito el lugar. Así es que vámonos. Mi gente, pues ya llegamos después de una hora y media. Después de dos horas que una hora y media. No, porque íbamos bajando en el camino. Ya llegamos. Ya llegamos aquí y vamos a pagar para entrar. Yo sí soy fácil para manejar, mi gente. Ahorita que nos regresemos yo manejo. ¡Mamá! Me encanta. ¿Eh? Creo que es la edad. Ay, 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 ay. También la Angie está cansada. Venía haciendo sus gritos. Mira, ahí anda. Angie. Saluda. Hi. Ay, ya estoy cansada, dile. Ya está cansada la Angie. Vamos a ver qué encontramos aquí dentro de este parque. Pues vamos a ver, a ver. Encontramos algunos pescados, pues vamos a llevar pescado para asar. Tú nomás piensas en comer. Pues mira que llevo. Mira, miren que me compré un animalón. Mire, le compramos una hamburguesa y dice que estaba muy chiquitito. Y ahora que este está muy grande. Yo le esperé ir y ver a mi gente lo que me compran. Ya estaba muy chiquito. Y ahorita va a llegar a comer, lo dice. Cuando ya esté sentadito allá. Yo no almorcé. No almorcé desde la mañana como me levanté. Ya saben que es de buen comer. Temprano. Oh, ahorita. Así es que aquí vamos. Ahora vamos a pagar y vamos a este... A ver cuándo nos cobran. Fíjate que allá donde tenemos. Llegamos al río donde mi hija dice que estaba muy bonito. ¡Hola, güey! ¿Ah? ¡Oh, Dios mío! Está bien fría el agua. ¿Sí? ¿Qué nos van a meter a bañar? Vamos a meternos. ¡Eso! ¡Eso! Esta agua está bien helada. Está súper helada el agua. Bueno, pues Angie, métete. Angie, vamos. Vamos a dejarlo. Angie, métete. ¡Nueva aventura! Ok, luego les muestro un poquito más por allá arriba cómo está. Por aquí me vine a refugiar, mi gente, miren. Aquí en la oscuridad. Donde nadie te mire. Aquí encontré una maca, Erin, vean. Mi esposa está bañando. ¿Eh? ¿Por qué yo no uso traje de baño? Que no estoy acostumbrada. No quiere enseñar los celulites. Aquí andamos disfrutando, mi gente. Aquí me vine a recostar, aquí en el árbol. Me entraron ganas de descansar aquí en esta frescura de aire puro. De mucha sombra que hay aquí. Las otras niñas se fueron para allá arriba. Ya luego les voy a mostrar porque está lleno de gente. Son como unas piscinas o albercas. Por acá, todo por acá es puro bóntil. Pero yo aquí me encontré una maca. Una buena maca. Papá. Mucha gente. Mucha gente, mi amor. A ver. Vean cómo se acomodó el señor. Su maca. Su maca. Una maca. Ay, con que no te vayas a salir y corretea una víbora aquí. Ayer me contó una culebrita. Allá, ¿verdad? ¿Dónde fuimos? Una culebra verde. Así. Allá están los calapeños. Allá en la cosecha aquí. Y andaba arrancando los chiles. Cuando miré la culebrita, le agarré el machete. ¡Sas! Un machetazo. Le digo a mí me voy a estar espantando. ¡Ey! Y nunca le diste. Un machetazo. Le dije. Le di un machetazo. Hasta allá la aventé. Agarró y se fue. Sí fue, pero no le pegaste. Estamos disfrutando de esta ruptura de sombra. De estos árboles. Que hay demasiado árboles aquí. Ya mi esposa se metió. Yo no me he mojado. Yo todo este quesito. Sí, se mira seco. ¿Cómo ven ustedes? Que nomás les está engañando. Y está todo playera mojado. Muchachos aguatúes. ¿Tú querías que yo me mojara? ¿Ya tienes sueños? ¿Sleeping? Así que al ratito les voy a mostrar para allá arriba a las albercas. Sí. Amor, denle agua. A la mitad. ¿Ya? Dice, vámonos que ya hace mucho frío. ¿Voy a dormir? Dice la Angie. No, no, no. No, no quiere. Se le va 50 kilos. Yo pensé que no pesabas. Mira cómo se baja, se va. Ajá. No, no cae, mi amor, no cae. Ay, tú te estás pesado. Yo igual, si me subo, creo que baja. A ver, a ver, a ver. Tú estás más pesada. Yo estoy más pesada. No, tú pesas menos. Sí peso igual. No, menos. Mira. ¿Has bajado? Sí. ¿Ya no ha bajado allá? Ve. Apenas lo bajas, ya ves. Yo sí lo bajo bien. No estoy conmigo. Ay, carita. Ok, ahorita les voy a mostrar por allá arriba cómo es que está el lugar donde está la alberca. Por allá anda mi hija, ya se fueron por allá arriba. Aquí es un paquete, se tiene que pagar aquí. No sé cuánto cobraron, la verdad. Nomás dimos la tarjeta. Y ya pagamos, no sé la verdad cuánto fue. No vimos el gallo. Ahora sí se me durmió el gallo. Mira, como esa casita que tiene la señora, tenemos en la casa. Ah, la casita que ya está allá. Ellos lo trajeron ya. Ahora te les voy a mostrar en la alberca, ya vamos a llegar. Ahí viene agua también, miren, vean de esa parte de por allá. De este lado porque ya está mucho calor. Deja checar el agua, aquí dice que está fría, espérenme. Miren, vean el agua cómo se mira. Pero es puro jabón, creo ahorita. ¿Será? Sí. ¿Este abajo? Se mira como que si fuera azul. Oh, aquí está más fría el agua. Bien fría, más fría que allá. Mira, allá abajo están bañando también. Nosotros estaban más hasta allá abajo. Pero sí se mira el agua, y tiene. Como que si estuviera el agua sartita. O como azulita, pero no. No sé, pero viene desde allá. Supuestamente que allá están naciendo, allá está como una alberca. Ahorita les voy a mostrar por allá arriba para que vean. Pero sí está bien fría. Así que ya luego les muestro un poquito por allá arriba. Por aquí estamos, miren, vean ya. Aquí está la Angie comiendo sabrita. Ya andamos mirando cómo se bañan. Ahorita nos vamos a dar un clavado para allá, antes de ir. Ahí está la alberca, miren, vean. La piscina. Es como la alberca, pero no porque el agua corre. Como que abajo está, metieron algo para que el agua salga y se vaya. Y salga para acá. Por allá andan mis hijas, por allá andan. Ma, ma, ¿quién le daña? Sí, 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 ahorita. ¿Por qué? Ahorita vamos a ir. Ahorita termina a comerse y ahorita vamos, ¿ok? Termino. Son como dos, dos, este, como dos piscinas, ¿ah? Mi gente, nosotros ya nos vamos. Nos vamos. Nos retiramos de este lugar. Oh, muchos zancudos. ¿Entraron? ¿Cómo entraron los zancudos ahorita que teníamos abierto? Entraron varios zancudos. Me voy mucha agua. ¿Están bien? Sí, bastante. Así es que nos vamos, mi gente. Nuestro teléfono. Así es que le pudimos grabar un poquito ahí. No se puede grabar mucho porque hay demasiada gente. Sí, pues no queremos andarlos grabando. Vamos. Así es que nos vamos y nos miramos. Hasta mañana en un próximo video. ¿Será que quise sonido? Hola, mi gente. Buenos días. Por aquí anda mi esposa haciendo unos waffles. Vamos a desayunar. Y así los va a preparar. Miren, ya se están ahí cociendo. Por acá tiene unas papas. Dice que va a ser unas quesadillas. Ahí está preparando unos pancakes con su buttery y fresa y crema. Porque la lechera no se deja caer. No, lechera no crema. No se deja caer. Por allá está Yuselín. Ya está preparando también. Ya. Así que van a desayunar porque yo ya tomé cafecito. Aquí tengo mi café. Ya me cabe las galletas de animalito. Miren, vean. Así que provechito para todos los que van a almorzar. Yo los dejo. Y pues ahí les estaré grabando un poquito más. Por aquí, miren. Ya están cociéndose. Así que vamos a comer. Provechito para todos. Nos vemos.